Saber cuál es el mejor personaje del juego puede ser algo que salve por completo tu cuenta. Si tienes esos personajes, prácticamente puedes hacer cualquier equipo. Hoy en día, cuando existen demasiados personajes, la respuesta para saber cuál es el mejor puede ser algo complicada, dependiendo de a cuál elemento te refieras, pues existen algunos que tienen demasiada competencia, pero otros donde solo uno o dos personajes destacan por sobre el resto. Así que para hacerte la tarea más fácil, de esto hablaremos el día de hoy. Veremos cuáles son los mejores personajes de cada elemento del juego. Y antes de comenzar, hay que hacer unas cuantas aclaraciones. La primera, voy a incluir solo a dos personajes, un soporte y un DPS. Porque teniendo el mejor soporte y al mejor DPS de cada elemento, prácticamente no necesitas nada más. Las posibilidades de equipos para hacer son muy amplias. También en algunos puestos, al haber tantas opciones, daré algunas menciones honoríficas. Y último punto a aclarar, esta lista se basa totalmente en mi opinión. Si consideras que tuvo que haber algún cambio, te invito a que lo dejes en los comentarios una vez que termines de ver el video. Ya sin nada más que decir, mi nombre es Tony y comencemos con este video. Aunque esto no es un elemento como tal, decidí incluirlo quizás solo por lástima. Porque se sabe que los personajes de daño físico son los más olvidados por los jugadores y por el mismo Hojovers. No hay ningún equipo de daño físico que destaque actualmente. Y por ende, ningún personaje de este tipo es considerado meta actualmente. Pero de entre todos los pocos que hay, ¿cuáles son los mejores? Para el tema de DPS creo que la respuesta es muy obvia. Eula. Es el único DPS físico de 5 estrellas que ha salido en 4 años que tiene este juego. A día de hoy es de los personajes más olvidados lamentablemente, siendo que en sus inicios fue considerada de los mejores personajes. Aunque nunca llegó a los niveles por ejemplo de Jutao o Ganyu, siempre destacó. Pero el hecho de no poder hacer reacciones elementales siempre fue una debilidad también. Para que te des una idea de lo mal que está este personaje, su mejor equipo actualmente es uno de Hyperbloom. Donde perfectamente la podría reemplazar y no habría mucha diferencia. Y en cuanto al soporte, el mejor soporte de daño físico es sin duda Mika. Y la razón es porque es el único que hay. No hay ningún soporte de daño físico de 5 estrellas como si lo hay para todos los demás elementos. Así que al no haber tantas opciones para elegir, Eula y Mika se quedan como los mejores personajes de daño físico. Ahora sí, hablando directamente de elementos, considero que este es el peor. No tiene reacciones elementales, por lo que en un meta dominado por estas, sobre todo después de la salida de Dendro, Geo comenzó a quedarse un poco atrás. Pero de entre todos los personajes hay solamente dos que pueden ser considerados meta. Y que siempre están arriba en cualquier tier list. En el caso del soporte, la mejor opción hoy y siempre, Songly. Insuperable es el mejor escudo del juego, el que te hace Genshin Impact todavía más fácil. Y que sirve en cualquier equipo. Si te falta un personaje y no sabes cuál agregar, Songly siempre viene bien. No requiere de nada para armarlo, más que el set de Geo armada. Mucha vida y listo. También te aporta daño con su ulti, petrifica a los enemigos. Su escudo reduce resistencias elementales y físicas. Y su set de artefactos aumenta el daño. Dudo bastante que llegue a salir algún soporte mejor, Geo. Y si algún día Joyovers decide arreglar este elemento, Songly será todavía mejor. Para el DPS también la respuesta es bastante obvia. Navia. Navia es de los mejores DPS del juego actualmente. De hecho, depende más de la reacción de cristalización. Por lo que si su elemento es bueno o no, poco importa. Con ella puedes llegar a números altísimos de daño, sobre todo para daño single target. Y actualmente el mejor equipo de Navia es considerado de los mejores o de los más usados en el juego. Por lo que ambos, al destacar mucho sobre el resto de personajes de su elemento, y sobre todo, al ser considerados de los mejores personajes del juego en general, se crean como los mejores personajes Geo. Crio pasó de ser de los mejores elementos del juego a uno de los más olvidados. Sus equipos eran los más jugados en el abismo y sus DPS eran los mejores. Pero a día de hoy, todo cambió. Todo se derrumbó. Si bien es cierto, no está tan mal como por ejemplo los de daño físico. A día de hoy, entre Geo y Crio, sinceramente creo que no hay tanta diferencia. Quizás lo único que hace que Crio esté por encima actualmente de Geo es que hay más personajes que siguen siendo útiles. Geo prácticamente tiene solamente dos y ya, pero Crio sinceramente va por el mismo camino. Para que te des una idea, Griota Slay fue el último personaje Crio que salió. Pero antes de él, el último personaje 5 estrellas era Shenhe, que salió desde la 2.4. Solamente dos personajes Crio nuevos o de 5 estrellas hemos tenido desde la 2.4. Pero bueno, el mejor DPS Crio para mí sigue siendo Ayaka. Desde que salió, para mí superó a Ganju. Y Griota Slay es el único personaje que podría hacerle competencia. Está en cualquiera de estos dos, así que ¿qué opinas tú? Déjame tu lección en los comentarios. Yo personalmente me sigo yendo por Ayaka. Sigue siendo perfecta para los equipos de Permafrost. Y su mejor acompañante también es el mejor soporte Crio, Shenhe. Aunque es un personaje muy de nicho, dentro de ese nicho no tiene competencia. Por lo que para mí sigue siendo el soporte perfecto para personajes Crio. Realmente no ha habido muchos cambios en este elemento. Estas dos llevan siendo las mejores Crio desde hace mucho tiempo. Y como dije antes, al no haber tantos personajes nuevos de este elemento, tampoco hay mucho de dónde elegir. Quizás Charlotte, que es un personaje de 4 estrellas relativamente nuevo, podría considerarse entre los mejores soportes Crio. Pero para mí, Shenhe sigue siendo mejor. Por lo que se queda junto a Ayaka como los mejores personajes de este elemento. En este elemento hay 4 personajes que pueden ser considerados los mejores y que la respuesta depende de a quién le preguntes. Para mí, el mejor DPS en Emo actualmente es Xiao, superando a Scaramouche. Xiao, al ser de los personajes más viejos, quizás creerías que ya le ha llegado su Power Creep. Ese personaje que hace lo mismo pero lo hace mejor, dejándolo totalmente en el olvido. Como sí ha pasado con otros personajes. Pero la realidad es que no. De hecho, es todo lo contrario. Hubo un momento en el que Xiao era un personaje olvidado. Nadie lo usaba y no tenía equipos destacables. Pero a día de hoy, con la salida de varios soportes a Emo, específicamente Faru-san y Shang-Yun. Y además Furina, que es la mejor buffer del juego actualmente y hace perfecta sinergia con Xiao y Shang-Yun. Dejan a este personaje como uno de los mejores DPS del juego en general. Y este equipo es de los más fuertes actualmente. Por lo que se queda como el mejor DPS a Emo. Pero la decisión para saber cuál es el mejor soporte es más complicada. Pues está entre Shang-Yun y Kazuha. En el caso de Shang-Yun, es para mí un personaje que todo el mundo debería de tener. Te abre muchísimas posibilidades de equipos que podrías llevar. Mejora a muchos personajes que estaban abandonados o que iban a ser superados por otros. Es probablemente el mejor personaje para exploración. Y hace perfecta sinergia con Furina, quien es de los mejores personajes del juego actualmente. Pero por otro lado, tenemos a Kazuha. Un personaje que lleva siendo considerado must pull prácticamente desde que salió. Mejora prácticamente cualquier equipo, el que sea. Kazuha funciona con todos los personajes. Le da bono de daño elemental. Reduce resistencias con su set y agrupa enemigos. Por lo que para mí, por más que quiera Shang-Yun. Kazuha se me hace un poco más versátil. Y no requieres ninguna constelación para que funcione. Ni siquiera artefactos perfectos. Pura maestra elemental. Por lo que de nuevo, para mí, se queda como el mejor soporte a Emo. Pero créanme que es una división bastante cerrada. Shang-Yun fácilmente también puede ser considerada como la mejor. Así que ya lo dejo a tu elección. Creo que de entre todos los elementos, la decisión más fácil de qué personajes son los mejores es con Dendro. Hay dos personajes que destacan muy por encima de los demás. En el caso de los soportes, es obviamente Najida. El personaje perfecto para jugar cualquier equipo Dendro. No hay ningún equipo de este elemento que no lleve a Najida. Y la razón es porque no hay otro personaje igual. No hay otro soporte Dendro que aplique daño a este elemento como lo hace Najida. Tienes varias opciones en caso de no tenerla, como por ejemplo el Traveler Dendro, Girara o Yao Yao. Pero ninguna se compara a Najida. Por lo que al no tener tanta competencia, al ser un muy buen personaje y al tener la constelación más rota para equipos Dendro, es sin duda el mejor soporte de este elemento. Y su mejor DPS no es otro que Al-Haitam. Es el único DPS Dendro junto con Tignari y entre los dos, Al-Haitam es superior. Para equipos de Quicken, Aggravate o Hyperlume, es el mejor personaje. Casi siempre va acompañado por Najida, por lo que soporte y DPS se complementan muy bien. Y tampoco requiere mucha inversión en sus equipos. Con que tengas a Najida, el resto pueden ser personajes Electro o Hydro, los que quieras. Son dos personajes muy fuertes. Las composiciones Dendro incluso a día de hoy siguen siendo las mejores. Pero antes de pasar al siguiente puesto, hay que hacer una mención honorífica a Emil. Este personaje quizás de momento no puede ser considerado mejor que Najida, como mejor soporte de Endro. Pero con la llegada de Natlan, si los equipos de quemadura toman más relevancia, como parece que va a ser el caso, ojo con Emil. No creo que llegue a superar a Najida, pero sí que al menos puede ser considerada. Lo mismo para Kinnitch. Puede que por fin con estos dos personajes, Najida y Al-Haitam tengan algo de competencia. Pero de momento se quedan con un lugar más que merecido en esta lista. Electro era considerado el peor elemento del juego y fue así durante mucho tiempo. Pero la llegada de Dendro revivió por completo a este elemento. Siendo que para mí, a día de hoy, es top 3 mejores elementos del juego. Tienes variedad de personajes que podrían estar aquí. Todos muy buenos, menos estos dos. Aunque bueno, uno es de daño físico y el otro pues es Dory. Pero el resto son muy buenos. De entre todos, considero que el mejor soporte es Kuki Shinobu. Es la opción más free to play para equipos de Hyperbloom, Quicken o Aggravate. En general, para equipos junto con Ajida y Al-Haitam, es la mejor opción de personaje. Electro es healer, por lo que también cumple este rol en los equipos y no requiere nada de inversión para hacerla funcionar. Pura maestral elemental y cualquier arma de 4 estrellas que te dé este subestat también viene bien. Otras opciones a considerar como soporte o sub DPS Electro son Jaimiko y Fischel. Cualquiera de los dos también cumple bastante bien este rol. Pero sigo creyendo que Kuki, sobre todo al no requerir tanta inversión, es mejor opción. Para el DPS, hay dos opciones que destacan sobre el resto. Clorinde y Raiden Shogun. Que si bien es cierto Raiden no es tanto un DPS principal como si lo es Clorinde, puede cumplir esta función. Y entre las dos, para mí, la mejor opción sigue siendo Raiden. Quizás Clorinde pueda llegar a superarla en algunos equipos, pero lo que te aporta Raiden sigue siendo mejor. No solo puede ser tu DPS principal, también puede ser tu sub DPS. Es la batería perfecta para cualquier equipo y a día de hoy tienes muchas opciones y composiciones para jugarla. Por lo que creo que es una opción más versátil y superior a Clorinde. Otras opciones también pueden ser Saino o Zetos, pero a día de hoy Clorinde y Raiden son las dos mejores opciones. Sea cual sea la que elijas, tendrás un muy buen DPS de este elemento. Yo me quedo con Raiden Shogun y Kukishinobu como las mejores personajes Electro. Piro fue considerado el mejor elemento del juego en sus primeras versiones. Y si bien es cierto, creo que sigue siendo muy fuerte, ya no tanto como lo fue antes. De hecho, hubo un momento en el que incluso creo que Electro llegó a superarlo. Hoy en día creo que ambos elementos están parejos, pero si las composiciones de quemadura llegan a volverse meta en Atlan. Y con la próxima salida del arconte de este elemento, seguramente Piro vuelva a reinar como el mejor o al menos como el segundo mejor elemento. De entre todos los personajes disponibles, considero que hay una opción más que obvia en cuanto al soporte. Bennett, el mejor personaje Piro para muchos, el que fue considerado el mejor soporte del juego durante mucho tiempo. Y que ya de hoy sigue siendo la opción perfecta para casi cualquier equipo. También aquí podríamos considerar a Shanglin como un sub DPS que podrá competir con este puesto, pero no. Bennett en mi opinión sigue siendo mucho mejor, mucho más versátil y mucho más útil. Al menos hasta la salida del arconte, que se cree que también será un sub DPS o soporte Piro. Pero para decidir cuál es el mejor DPS, no es tan fácil. Hay cuatro opciones que pueden ganar este puesto. Linnae, que considero es un personaje infravaloradísimo. Gamin, que es una opción muy free to play y muy buena. Jutao, que se rehúsa a morir pese a que han pasado algunos años desde que salió. Sigue sin ser power creepiada por completo. Y Arlequino, quien es el DPS más nuevo. Todos cumplen funciones distintas, todos te aportan cosas diferentes. Pero creo que la mejor opción actualmente es Arlequino. Es actualmente la opción más popular como DPS de este elemento, la más jugada y la que más futuro tiene. Pues Gamin, por ejemplo, solo destaca para composiciones de ataques descendentes y vas a necesitar sí o sí a Shen Yun. Linnae es muy bueno, como dije, un personaje que me parece muy infravalorado, pero creo que no llega a los niveles de Jutao o Arlequino. Jutao sigue siendo muy buena y con Shen Yun tienes una opción muy divertida y muy buena para jugarla. Pero Arlequino funcionan prácticamente todas esas. Y no solo eso, es el DPS Piro que más proyección a futuro tiene. Es la más nueva, así que su posible power creep no va a llegar en años. La mecánica del pacto vital quizás tome más relevancia para futuro, o quizás no, no se sabe. Pero en cualquier caso, Arlequino es actualmente el DPS Piro más fuerte y las estadísticas lo demuestran. Por lo que al final, yo me quedo con ella y Bennett como los mejores personajes de este elemento. Hydro es de lejos el mejor elemento del juego actualmente. Sus personajes son los mejores del juego y sus equipos los más jugados. De entre tantos personajes buenos que tiene este elemento, hay dos que a día de hoy destrozan cualquier cosa que les pongas enfrente. Van muy bien juntos, pero también te pueden servir en cualquier otro equipo. Como soporte, la mejor opción es Furina, es la mejor buffer del juego, aplica daño a Hydro fuera del campo de batalla, aumenta el daño de tus personajes, también puede llegar a hacer mucho daño. Y en la mayoría de mejores equipos, actualmente Furina está incluida, por lo que sin duda es la mejor. Pero hay otros equipos donde otros personajes pueden ser incluso mejor opción que Furina. Y por esos personajes me refiero a Yelan, Shinkyu y Kokomi. Dependiendo de qué es lo que vas a necesitar, cualquiera de esos tres podría considerarse el mejor soporte. Como dije antes, Hydro tiene exceso de personajes buenos, cualquiera podría pelar el puesto del mejor. Pero siguiendo las estadísticas y en general el estado actual del juego, considero que Furina es la mejor en la mayoría de situaciones. Y para el DPS la respuesta es un poco más fácil. Neovilet. Este personaje no requiere ni siquiera explicación, está muy fuerte, no requiere ni siquiera de equipos para funcionar, no requiere de constelaciones ni armas de 5 estrellas para que haga un buen daño, y es considerado actualmente el mejor DPS del juego en general. Si llevas a ambos en un equipo, el resto de personajes es completamente opcional. Podrías pasarte incluso a una sala del abismo con estos dos personajes solamente, o acompañarlos con cualquier otra cosa que haga reacción con Hydro o algún personaje en emo. Sin duda las mejores opciones Hydro, pero también para mí, los dos mejores personajes del juego actualmente. Esos fueron los mejores personajes de cada elemento, al menos en mi opinión. Claro que me faltó mencionar más, claro que hay más opciones que pueden ser consideradas o tomadas en cuenta, y por supuesto que puede haber opiniones divididas. Así que ahora déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué otros personajes crees que debieron ser considerados? ¿Qué cambios harías? O cualquier otra cosa que nos quieras compartir. Recuerda que no te puedes ir sin antes dejar un like, suscribirte a este canal si todavía no lo haces, y también ve a seguirme a la plataforma morada, porque lo más seguro es que en este momento voy a estar en vivo, así que va a pasarte a saludar por allá. Próximamente voy a estar subiendo contenido de los streams a este canal, muchas dinámicas con viewers, así que si quieres participar en alguno de los próximos videos, ve a seguirme a la plataforma morada. Los links van a estar en la descripción y en el comentario fijado. Y así nada más que decir, mi nombre es Tony, y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.